¿Qué pasa con el Ministerio Público? Este delito que está tipificado en el artículo 31 de la ley de lavado de activos y en el artículo 246 del Código Penal es por revelación de secreto, es decir, por revelar información de una investigación que tiene que ser reservada. Es una investigación que en el marco de la autonomía que tiene el Ministerio Público se está llevando adelante. El gobierno quiere reiterar algo que ustedes han escuchado varias veces en puntos de prensa como este. El gobierno en democracia considera que no hay nadie que esté por sobre la ley y respalda la autonomía de los poderes del Estado que tienen que llevar adelante investigaciones. La gente quiere que eventuales delitos se investiguen y sigo hablando de eventuales delitos porque hay una investigación en curso. Respecto a las decisiones que eventualmente el gobierno pueda tomar, como también lo hemos dicho en otras oportunidades, la formalización en una causa que está siendo investigada para el gobierno siempre constituye un punto de inflexión respecto a los cuales tomar decisiones. Por lo tanto, la audiencia de formalización hoy día está fijada para el martes 19 a las 9 horas y la formalización siempre es un punto que el gobierno considera para la toma de decisiones relevantes. En tercer lugar, ya que preguntan respecto a eso, las renuncias, el gobierno siempre las informa por canales oficiales, no por trascendidos. Por supuesto, cuando hay una renuncia se informa por vías oficiales y no ha habido ninguna vía oficial para informar aquello. En tercer lugar, quiero volverlo a reiterar. Las renuncias, el gobierno las informa por conducto oficial. El conducto oficial, como usted muy bien plantea, en estos casos es la ministra anterior y yo. Por lo tanto, ninguno de esos dos canales ha informado respecto a lo que usted me pregunta. Y en cuarto lugar, quiero reiterar que el gobierno tiene una obligación. Hoy día, la principal obligación es que las instituciones policiales funcionen al servicio de las personas. Y no tengan ninguna duda que el gobierno va a garantizar que ello ocurra. Quiero volver a reiterar, ya que ustedes me insisten, yo voy a insistir en mi respuesta. Mi respuesta respecto a la pregunta que ustedes hacen va a seguir siendo la misma. Son los momentos de las formalizaciones donde el gobierno considera que hay puntos de inflexión para tomar decisiones. Y cuando el gobierno toma decisiones, las informa en los momentos oportunos. Muchas gracias. 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 Gracias.